Nuevamente contamos con la participación del taller de gimnasia rítmica a cargo de Miss Linda Quintana y su asistente Miss Ivania Quintana. Con el grupo de alumnas de Kinder a cuarto básico, quienes nos presentan la coreografía Carnaval. Para alumbrarme hacia tu risa contigo. La rumba me está llamando, bombón, dile que ya voy, que me espere un momentico mientras canta un guaguacón. Dile que no es un desprecio que vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguacoya. ¡Baila! Si quiere gozar, si quiere bailar, ¡quipara, quipara, quipa, 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 quipa. Se baila María también, no se vio, quipara, quipara, quipa, 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 quipa,